El agua representa el 70% del cuerpo humano. Sin comida tardaríamos alrededor de tres semanas en extinguirnos, pero sin agua tan solo sobreviviríamos tres días. El agua es indispensable para nuestro cuerpo. Los ojos se nos secarían y nos dolerían con cada parpadeo. Nuestra boca y faringe no podrían humedecer la comida como para tragarla y las articulaciones nos dolerían debido a la falta de líquidos que facilitan la flexibilidad. Entonces sí, el agua que bebes puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que te retamos a repensar el agua que estás bebiendo. ¿Sabía que los americanos gastaron 31.000 millones de dólares el año pasado en agua embotellada? La investigación de Consumer Reports puede hacerte repensar lo que bebes. Entonces, si el agua es la sustancia más importante del mundo y la salud es riqueza, cambie su agua, cambie su vida. Presentamos en Agic Kangen Water K8, una tecnología revolucionaria que cambia nuestro cuerpo desde dentro hacia afuera. Con muchos beneficios como antioxidación, microagrupación, eliminación de radicales libres, desintoxicación y muchos otros, las máquinas Kangen K8 producen siete tipos de agua ionizada alcalina. Agua potable Kangen pH 8.5, 9.0 o 9.5. Neutro, agua potable no ionizada pH 7.0, uso en medicamentos de liberación prolongada. Agua de belleza pH 6.0, no apta para beber, tónico facial para una piel y cabello hermosos. Agua ácida fuerte pH 2.5, desinfectante mata gérmenes y bacterias. Agua alcalina fuerte pH 11.5, elimine los pesticidas de las frutas y verduras. En Agic Kangen Water se fundó en Okinawa, Japón, por el señor Heronari Oshiro en 1974. Kangen en japonés significa volver al origen, un origen antes de la contaminación de nuestras aguas y cuerpos. Con más de 45 años de sólida estabilidad y credibilidad, es la primera compañía en el mundo con dispositivo de ionización del agua. Hoy, Enagic se encuentra en 174 países a nivel mundial y es miembro de la Asociación de Calidad del Agua en los Estados Unidos. Las personas ya consumen agua embotellada y el 49% del agua embotellada en los Estados Unidos es solo agua del grifo purificada. En un año, si bebe cuatro botellas por día, a un coste promedio de dos dólares por botella, gastaría casi 3.000 dólares al año en agua. El agua del Enagic Kangen K8 cuesta menos de 43 centavos por día. Con Enagic Kangen K8, solo gastaría 157 dólares al año como máximo. Esto le dejaría con 2.843 dólares adicionales en el banco. Interesado en aprender más sobre Kangen Water, ¿qué le parecería empezar su negocio desde casa para mostrar internacionalmente las máquinas Kangen Water K8?